Música Abre las puertas, el mundo te espera Aunque si sigue en la espera, ya te da la vuelta y vuelve a girar Calma, no temas, de inventos, la rueda Aunque también desespera, no siempre las cosas caben a un compás Mira, no temas, recuerda que el mundo va a cambiar Los minutos no van hacia atrás Hay treguas, si ves que ya no aguantas más Suelta el peso y anda un paso más No hay formas correctas, verdades opuestas Pues todo depende del alma, del ojo y la calle del que ha de mirar No siempre resulta como yo quería Pero si aún queda vida, pues quedan motivos para reintentar Mira, no temas, recuerda que el mundo va a cambiar Los minutos no van hacia atrás Hay treguas, si ves que ya no aguantas más Suelta el peso y anda un paso más Porque si aún queda vida, pues quedan motivos para reintentar Mira, no temas, recuerda que el mundo va a cambiar Mira, no temas, recuerda que el mundo va a cambiar Mira, no temas, recuerda que el mundo va a cambiar Los minutos no van hacia atrás Hay treguas, si ves que ya no aguantas más Suelta el peso y anda un paso más